Comienza Juan Pablo, le contesta Dinamita. El pie forzado. Muy bien. Comienza Juan Pablo, le contesta Dinamita. No me da envidia. ¡Suénela! Iba un nudo por la calle que se fue a un pantanero. Es que era un nudo ciego. ¡Trobe, trobe, compañero! Manténgase confesado ante Jesús y María pues puede pasar de todo entre la noche y el día. Colombia, bello país tu nombre es mi poesía siempre te quiero ver grande entre la noche y el día. Como a mí me encanta el viento abro la ventana mía solamente para que entre la noche y el día. De esa mujer tan bella solo quiero que sonría para que a mi corazón entre la noche y el día. Este título de hoy hoy mi corazón lo ansía entre las doce horas que hay entre la noche y el día. Ahora Nicolás Maduro sufre por su economía quiere que suba el petróleo entre la noche y el día. Aquí hay temperatura que es entre caliente y fría no siento la diferencia entre la noche y el día. Qué linda eres de mañana Medellín amada mía y qué bella que te ves entre la noche y el día. Cuando estoy en Bogotá recuerdo esta algarabía llevándola en el alma entre la noche y el día. El bienestar familiar de una forma cruda y fría le ha robado a nuestros niños entre la noche y el día. Mi Dios inventó la luz para que hubiera armonía y existiera diferencia y existiera diferencia entre la noche y el día. En Siria mueren los niños eso no causa alegría que Dios acoja esa tierra entre la noche y el día. Pobrecito el secuestrado con esa vida sombría anhelando familiares entre la noche y el día. Donald Trump despertador ahorita es la cosa mía le va a sudar la peluca entre la noche y el día. Suena la campana!